¡Ey! Muy buenito, pa' aquí Soki Comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty en este caso con Vanguard, con la alfa, que tenéis gameplay de fondo Pues para comentar un poquito mi opinión sobre la alfa Ya que estuve jugando, como sabéis, la sesión privada de Activision, que subí unos cuantos vídeos Y bueno, pues el viernes cuando la abrieron estuve jugando unas cuantas partidas durante 2-3 horas Y ya dejé de jugar porque sí que es cierto que pusieron 3 contra 3 Pero estuve dándole más caña a Warzone porque había contenido nuevo y tal, ¿no? Entonces quería comentar un poquito mi opinión de la alfa Porque al final es lo que os digo, o sea, me la pregunta mucha gente de los directos y todo eso Esto es una alfa en el sentido de, sobre todo de contenido, ¿no? Porque hay un modo de juego y las armas que hay son como dos tandas diferentes O sea, o te toca un tipo de armas, toca otra No puedes modificar armas, son las que hay en la caja, las mejoras siempre son las mismas Con lo cual es un poco aburrido al de unas cuantas partidas, ¿no? En plan, igual juegas durante una hora a la alfa, está bien, pero ya te empiezas a aburrir Porque el mapa es el mismo todo el rato Sí que es cierto que es un mapa que hay 4 mapas diferentes en el mismo mapa Pero al final, como os digo, no poder cambiar armas, no poder jugar diferentes modos Hace que sea un poco más aburrido Entonces, no lo veo mal como prueba alfa Porque era gratis para todo el mundo, con play, o sea que está muy bien Sí que es cierto que me hubiese gustado probarlo en PC Ahora comentaremos eso, por el tema del FOV, FPS y todo eso Pero por lo demás, a mí, lo que es la juego y tal, me gustó Así que vamos a comentar también todo eso Porque hay mucha polémica con el tema de la gente que dice Que es un copy-paste de Modern Warfare Con diferente temática, ¿no? De World War 2, etcétera, ¿no? Así que bueno, como os digo, el gameplay de fondo Es un gameplay jugando en este caso con Synapsys La prueba que hubo gratuita este fin de semana Con 25 kills, con lo cual son antes kills Así que espero que os mole, ¿no? Utilizando las TGE, un poco el Sniper Y estuve usando un poquito toda esta partida, ¿no? Que si MB40, que si Sniper, que si TGE Así que bueno, por probar un poquito las cositas, ¿no? Así que yo creo que lo primero y lo más importante Para la gente que me dice Ahora, a falta de dar toda la opinión completa ¿Te comprarías el Vanguard solo por esta prueba? No, evidentemente no Porque esto no representa nada la versión final del juego Es decir, esto es una alfa Ni siquiera tiene modos de juego, como os he dicho Ni armas para poder elegir Así que yo os aconsejo Que si queréis esperar a ver A probar un poquito más el juego y todo eso Recordad que hay beta Y la beta es abierta Así que es cierto que si reservas el juego Te dan unos días antes para poder jugar Pero es que da igual que seas de Play Que sí que es cierto que los de Play pueden jugar un poco antes Pero si sois de PC o Xbox Da igual, hay beta abierta también para vosotros Dentro de un tiempo Así que no os preocupéis porque El que quiera probar el juego lo va a poder probar Y a partir de ahí miráis un poquito Pero ya sabéis que al final Tanto la beta como la alfa Luego puede ser que el juego tenga Aparte que tiene más cosas Puede ser un poco diferente Sí que es cierto que ahora hablando un poquito Del tema de gráficos, animaciones, sonido y todo eso Sabéis que tiene un pequeño bug el sonido Han dicho que lo van a corregir Que a veces como que se deja de escuchar el juego O se laguea y tal Y no se escuchan prácticamente nada las armas Eso supongo que lo arreglarán Pero por lo demás el sonido Hay gente que ha apreciado Que depende del arma que utilices Ya sea más pesado o más ligera Por ejemplo, si vas una Thompson Haces poco ruido Si llevas una ligera Una MG34 que era la que estaba Pues haces muchísimo ruido Entonces bueno pues Es una mecánica nueva Que habrá que probar si es cierto o no También en cuanto a mecánica nueva Está el tema de disparar a ciegas Que si estás en una cobertura Y se puede hacer Es como que levantas el arma Y disparas sin apuntar Sin ver nada Es un poco raro Pero bueno Yo no creo que lo utilice demasiado la verdad Lo único que sí que merece la pena Es lo de apoyarse Que vuelve como en Modern Warfare Que te apoyas Y pues tu arma se mueve menos Y en cuanto a Hablando de parecerse a Modern Warfare y tal El tema de gráficos Yo creo que gráficamente El juego está bastante bien O sea Temática segunda guerra mundial Las armas se ven guay Las armas suenan bastante bien Se parece bastante el sonido Y también de gráficos Al World War 2 Pero se nota que es el motor gráfico De Modern Warfare Es decir que a mi lo que me gusta ¿No? Spin táctico Movilidad de Modern Warfare Un poquito más lento Y también es cierto Que parece que vas más lento Por el FOV El campo de visión ¿No? Que al estar jugando en Play 5 De momento no se puede cambiar Sabéis que en la alfa Bueno en la beta Del Black Ops Cold War En consola creo que no se podía Modificar el FOV Pero en la versión final Del juego sí que se puede Entonces no lo sé Si se va a poder o no Porque el motor gráfico Del Cold War era diferente Es el motor típico De la saga de Call of Duty Y ese es el de Modern Warfare Así que a lo mejor En un futuro ¿Se puede o no se puede? No lo sabemos Yo solo me quiero esperar A probarlo en PC Para ver que tal va de rendimiento En el sentido de Cuántos FPS pilla Porque estaba jugando yo En PS5 A 120 FPS 120 Hz ¿No? En el monitor Y va bastante fluido La verdad O sea ningún lagazo En ese aspecto Súper bien de rendimiento Pero habrá que probarlo Que tal va en PC ¿No? Y luego también está el tema Como os digo Al ser el motor gráfico Del Modern Warfare A mí por lo menos me gusta El tema de la movilidad Y todo eso Mucha gente dice que Que no le mola Porque es un copypaste Del Modern Warfare Pero con Vamos a decir Temática del World War 2 Y realmente es que O sea para la gente Que se queja de eso Tiene que ser nueva en la saga Porque literalmente Desde 2007 Que salió el Call of Duty 4 Hasta el 2019 Que salió el Modern Warfare El motor gráfico Siempre fue el mismo Simplemente había Diferentes temáticas Incluso en Black Ops 3 Advanced Warfare Infinite Warfare Y tal Había Jetpacks y tal Pero las animaciones Y todo era exactamente lo mismo Sonidos prácticamente iguales No cambiaba prácticamente nada El juego Así que evidentemente Para la gente Que estamos acostumbrados A la saga Sabemos que esto Es una cosa normal Y que hasta que no pasen Por lo menos unos cuantos años No va a haber un motor gráfico nuevo Aquí la gente se piensa Que Call of Duty Va a sacar un motor gráfico nuevo Cada año Evidentemente no A mí mientras vaya bien Porque además El de Modern Warfare Me gusta Las animaciones La forma de correr y tal A mí por lo menos me gusta Yo estoy satisfecho Así que Veremos si hacen algún cambio De animaciones O sobre todo El tema de movilidad Que igual han dicho Que hacen que los muñecos Se muevan un poco más rápido Pero como os digo Hasta que tampoco Tengamos la versión de PC Y probemos con FOV No sabemos si realmente Te mueves rápido o no También depende mucho del arma Con la Thompson Vas bastante rápido Y con la ligera Vas muy lento Luego está por ahí También el tema de armas Que a mí por lo menos Me mola Porque las armas La segunda de la Rundial Me gustan Y creo que van a ser Una buena edición a Warzone Recordar que todo esto Lo van a meter en Warzone Las armas y todo eso Lo que sí que es cierto Es que Bueno A ver cómo va el tema De creación de clases Porque se va a poder poner Hasta 10 accesorios diferentes Y ya hemos visto A qué se referían Con el cambio de munición Se va a poder poner Munición incendiaria Y explosiva En este caso No sé qué Yo creo que está un poco roto Por ejemplo Lavar con explosiva Mata de un tiro en la cabeza Creo que eso es algo desbalanceado No sé cómo lo implementarán En Warzone Seguramente No se va a poder poner O está balanceado Para que no haga tanto daño Pero vamos Que creo que tienen que Retocar o mirar un poquito El tema de municiones especiales Porque creo que están Bastante desbalanceadas A no ser que penalicen Muchísimo tema de movilidad O algo Las veo súper desbalanceadas Mata súper rápido Y la verdad es que A mí El concepto de las armas De World War 2 De las armas que hay Que he probado Me gustan todas O sea Me parece que están súper bien El TNT kill está súper bien Se mata guay y tal Pero creo que sí que es cierto Que las municiones especiales Rompen un poco el juego Luego hemos visto también Por encima un poquito El tema de ventajas Y racha y todo eso Está el V2 Que en multijugador normal Será pues Consiguiendo una racha de 25 Supongo O 30 Y aquí es con dinero Es bastante complicado conseguirlo Pero se puede Depende mucho de la suerte De la partida De matar a un equipo Que tenga mucho dinero Si no lo vas a poder conseguir Y aparte de no gastar Absolutamente nada de dinero Pero bueno En relación a las rachas Pues están las típicas ¿No? El lanzallamas Está por ahí El UAV Aunque habrá más en el juego final Por supuesto Y en la beta Y luego también están las ventajas ¿No? Que también habrá más Porque realmente hay muy pocas No sabemos cómo va a ser El sistema de ventajas Yo supongo que las ventajas Será por slots como siempre En plan Color azul Color rojo Y color amarillo Cada categoría tiene sus ventajas ¿No? Y luego veremos si meten Alguna de estas en Warzone Porque sabéis que hace poco Han metido un par de ventajas nuevas Que bueno Son ventajas especiales de Warzone Pero vamos Que yo os digo Que tengo muy enfocado este juego Y al igual que el Black of Skull World Cuando salió A lo que van a hacer en Warzone Porque recordad que con este juego Cuando salga el juego Va a salir Un anti-cheat nuevo Si este juego tiene anti-cheat Todavía creo que no está implementado No estoy del todo seguro Yo sí que es cierto Que no me he encontrado hackers Pero En principio El anti-cheat Lo van a poner Cuando salga el juego Y lo van a implementar también en Warzone Y aparte Van a meter un mapa nuevo Van a meter las armas O sea que va a estar bastante guapo ¿No? Así que yo también tengo En plan hype por el juego Por eso ¿No? Por todos los cambios que van a meter en Warzone Esperemos que sean para bien Pero bueno Ahí está ¿No? Y luego estaría El tema más polémico de todos Que yo por lo menos Aquí en la alfa Tampoco he jugado mucho Pero no he notado demasiado Tampoco Es una prueba gratuita Al final es normal ¿No? Pero ¿Tendrá búsqueda por habilidad o no? Los rumores dicen Que va a tener búsqueda por habilidad Y que va a ser la misma De Modern Warfare Y de Cold War Que es bastante agresiva Sobre todo la de Cold War ¿No? Entonces claro Yo a mí El motor gráfico Y todo eso Me da un poco igual Porque al final es un motor gráfico Que me gusta A mí mientras el juego Sea divertido y me lo pase bien Me mola O sea a mí eso me da igual Si hubiera algún vídeo de multijugador Por supuesto Pero claro Si tiene búsqueda por habilidad Puede que al principio Sea divertido el juego Pero a la larga Va a acabar cansando Tanto para mí Que soy bueno jugando Como para algunos de vosotros Que a lo mejor no jugáis tanto y tal Y que simplemente Entréis un ratillo A echar unas partidas ¿No? Lo explico muchas veces O sea no me voy a meter con el tema Pero ya lo comentamos Sobre todo el año pasado Con el Cold War Para mí Para muchísima gente No solo para youtubers Creadores de contenido Streamers y tal La búsqueda por habilidad Mata al juego Porque el que todas las partidas Sean iguales Y que todo el mundo Esté con el mismo rango Al final es aburrido Porque lo divertido Es que todo el mundo Esté repartido aleatoriamente Que haya gente buena Y gente mala Que haya gente mejor que tú Y peor que tú Porque para eso Para que haya gente Que es muy buena En plan O que sean de tu nivel Y tú quieres una partida Superigualada y competitiva Te vas a Ranked ¿No? Que eso deberían meterlo en Warzone No partidas Ranked también Estaría bastante guapo ¿No? Con divisiones y tal Pero de momento No tienen pensado hacerlo Pero claro Es que ya os digo Que al final La búsqueda por habilidad Para los novatos Está bien Porque mi opinión Es que siempre La gente que es completamente nueva Tienen que protegerla Pero tiene que haber un punto En plan Yo que sé Al de X horas de juego O al de X nivel Que ya la búsqueda sea aleatoria Es decir No tiene sentido Que me meta a mí A jugar contra un tío de nivel 1 Porque lo voy a reventar Y él no va a poder aprender Prácticamente nada Pero sí que opino Que ese nivel 1 Debería jugar con jugadores Como él más o menos A cierto nivel Hasta cierto punto ¿No? Cuando ya sepa jugar más o menos bien Ya sí que le pueda meter con cualquiera Tenéis que entender Que hay gente como yo Hay en general Es un poco porcentaje Lo que hay ¿No? Por ejemplo Yo tengo en Warzone 4,5 de KD más o menos Estoy dentro del 0,1% de KD O sea Es muy raro Que os encontréis En una partida A alguien como yo Para que me entendáis Es algo que ocurre Muy pocas veces ¿No? Ya que en Warzone La búsqueda por ahí Está un poco bugueada A veces mete lobbies complicadas A veces fáciles Es un poco raro ¿No? Pero vosotros Que a lo mejor Algunos de vosotros No seáis muy buenos jugando También queréis partidas Que podéis reventar Y que podéis matar Entonces os tiene que meter gente Que sea todavía peor que vosotros ¿No? No sé si me entendéis Entonces Tiene que haber partidas complicadas Tiene que haber partidas fáciles Te caer un poco de todo Ahí está la gracia La diversión ¿No? Que te pases bien algunas partidas Y otras partidas Que te den un poquito más de rabia Y que te piques ¿No? Pero bueno Veremos que es lo que hacen finalmente Con este tema Si lo siguen metiendo Es porque saben que les funciona Y lo van a seguir metiendo seguramente Porque daos cuenta Que mucha gente que juega al juego Son gente muy novata Que ni siquiera ve vídeos O que ni siquiera se entera De absolutamente nada Y que simplemente juega Y se lo pasa bien Entonces para ellos es bueno Porque son novatillos Y les mete contra gente como ellos Y se lo pasan bien Entonces bueno Pues seguramente es lo que da dinero Y lo van a seguir manteniendo Así que mi opinión es esa Que la verdad es que La alfa me ha gustado Es un poco aburrida a la larga Porque al final No tiene muchos modos de juego Solo tiene uno y un mapa Y las armas son muy repetitivas Entonces cuando salga la beta Os daré mi opinión Y cuando salga el juego final También Así que nada chavales Si me ha gustado Favoritos Que dice para mi gente Nos vemos Adiós Adiós